La yuca 40 bolos, los plátanos 6 por 200 Las papas les dije adiós, a 300 yo lo siento Me gusta el bolero dice, no compré nada enlatado A tu sardina maíces, todo aquí se ha disparado Y si eso no es inflación, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede decir, ya nada puedo comprar? Lloro y siento que mi sueldo lo jodiendo ¿Cómo es posible comprar aquí, cebolla, leche y hasta el chisquiz? ¿Cómo es posible comprar aquí, a mí me jodieron? Llega el trachuro, va a comprar un saco de yuca cerapa con esta semana Llega el trachuro, va a comprar un saco de yuca cerapa con esta semana